Yo pertenezco a la región de Arica y Parinacota, la región más extrema, ¿no es cierto?, al norte de Chile, un lugar desértico, de mucho sol, de un cielo muy, muy despejado, que permite desarrollar distintas actividades. Bueno, y en el contexto de la economía creativa, el patrimonio cultural es una de sus principales herramientas. Estamos hablando de un lugar que tiene la cultura chinchorro, que es patrimonio de la humanidad, que tiene el capaquiñano, sistema vialandino, el camino del Inca, ¿no es cierto?, disponible para desarrollar actividades. Entonces, venir a un espacio como este es justamente inspirarse en poder aprender modelos de gestión, cómo han desarrollado distintas iniciativas, generar contactos que permitan a lo mejor llevar iniciativas, traer iniciativas y de alguna manera crecer de manera conjunta. Así que, en primera instancia, solamente agradecimientos, ¿no es cierto?, entendiendo que hay mucho más también, la energía solar, la agricultura del desierto, ¿no es cierto?, la astronomía en esos cielos tan limpios. Entonces, hay un montón de potencialidades que vemos para poder colaborar con un lugar como este. Así que, agradecido de estar acá nuevamente. Tengo que repetirlo muchas veces. Además, también ayuda a que distribuyáis vuestras potencialidades dentro de vuestro territorio, porque dentro de Chile, a lo mejor no se os conoce. Y la pandemia sí ha ayudado a que todos ahora miremos un poco hacia el propio país. Claro, entendiendo que hay un proceso de digitalización acelerada que ocurrió en muchos lugares del mundo, y en Sudamérica especialmente, ¿no es cierto?, la alfabetización digital no era un campo muy desarrollado en todo Sudamérica. A partir de la situación sanitaria mundial se acelera de gran manera, y en nuestro caso, nos permite aunar personas de distintos ámbitos. En Chile particularmente, distintos gestores culturales, empresas sociales, culturales también, empiezan a tener contactos mediante la red porque empiezan a buscar alianzas, de tal manera de poder sortear, ¿no es cierto?, todo lo que estaba sucediendo en esos momentos. Y una de esas buenas redes es la Red Nacional de Territorios Creativos, donde empezamos a sumar, y además de lo que podemos hacer como red, estamos viendo que podemos colaborar juntos entre instituciones. Bueno, entonces se abren muchas posibilidades. ¿Van a cambiar entonces a raíz de esto mucho las cosas? A lo mejor dentro de unos años estamos hablando de un mundo totalmente distinto a raíz de esto, más colaborativo, más de fijarse en las cosas tradicionales y en las nuevas, y darles valor a las cosas a las que antes a lo mejor no se les daba valor. Claro, creo que estar encerrados tanto tiempo, ¿no es cierto?, en cuarentena, ha hecho que revaloricemos el hecho de que somos seres sociales, ¿sí? Estamos compartiendo con otros que es necesario este espacio de colaboración, donde nos vemos, donde interactuamos, y creo que el futuro habla de eso, de trabajarlo juntos. Porque todas estas problemáticas que se han generado a partir de la individualidad, quizás con la colaboración las podemos saber sortear, remedar de alguna manera, ¿no es cierto?, contribuir a que se puedan solucionar en un futuro próximo. No sabemos si lo vamos a hacer quizás en esta generación, pero tenemos que empezar ahora, porque si no, mañana, ¿para qué?, ¿hoy se puede.